Bueno y luego de tres meses de inactividad y con pérdidas económicas el sector de la belleza abre sus puertas para reanudar su atención pero habilitando medidas de seguridad tanto para su personal como para sus clientes. Quiero saludar a Iván Calderón, vocero de la agrupación independiente de profesionales de la peluquería. Él está en Cuenca para contarnos pues todos los detalles sobre el protocolo que aplicarían. Bienvenido en Boga. Buenas noches. Muy buenas noches María Antonieta. Muchas gracias por la invitación. Un gusto realmente tenerlo aquí en en Boga. Hay muchas peluquerías que ya han abierto sus puertas en ciertos cantones donde ya es permitido porque están en semáforo amarillo y también en semáforo verde pero los que se mantienen en rojo pues definitivamente van a tener que permanecer cerrados. ¿Qué es lo que ustedes proponen para su reactivación de una manera segura? Sí, María Antonieta. Mira, lo que nosotros estamos proponiendo es reactivarlos, ¿no es cierto? Te cuento la historia más o menos. Hace algún tiempo se juntaron en la ciudad de Quito 15 estilistas. Se levantó un protocolo que luego fue socializado y somos ahora más de 100 estilistas que estamos siguiendo y presentando en diferentes ciudades y provincias este protocolo en provincias como Azuay, Guayas, Pichincha, El Oro. El objetivo es que todos los que hacemos servicios de peluquería podamos atender de una manera segura. En el protocolo se encontrará una guía súper práctica para la atención, desde cómo manejar los guantes, manejar lo que es mascarillas y igualmente, si es que es necesario, los guantes de bioseguridad. El protocolo consta alrededor de 25 páginas en las que encontrarán el paso a paso de cómo poder hacer las reactivaciones según el semáforo. Entonces, nosotros justamente, según la semáforización, vamos a ir dando de una manera ordenada y segura este reingreso a nuestros negocios. Ok, su sector es uno de los más impactados por la situación, uno de los que más contacto también genera con el usuario. ¿Qué medidas van a tomar en el momento de esta cercanía? Porque no solo es capilar, sino que también realizan manicure, pedicure, donde el contacto es aún más grande y hay que tomarlo en cuenta. Así es María Antonieta. Mira, primeramente lo que se está haciendo es que todo lo que son las citas se las hagan previas, ¿no es cierto?, con horas para que no haya una aglomeración muy grande de gente en las peluquerías. Primera, una de las cosas que es importante. Y para las personas que, por ejemplo, se quieren hacer un manicure, se está recomendando el uso de mamparas de acrílico para poder tener una separación entre el cliente, y en este caso el estilista o la manicurista, para que no haya un contacto tan directo. Entonces, se está, en este protocolo se está manejando de la mejor manera justamente para poderla manejar con toda la seguridad y que nuestros clientes nuevamente regresen a nuestras peluquerías. Y en cuanto al pago, ¿cuál sería la manera más efectiva para ustedes? Mira, bueno, la gente, sobre todo aquí en Cuenca, paga mucho en efectivo, pero estamos tratando de que la gente también se concientice un poco y trate de pagar ya sea por transferencias bancarias, a veces puede ser cheques, puede ser tarjetas de crédito o débito, o simplemente se manejen con la facturación digital, o sea, tratar de que nosotros poder tener el menos contacto con el dinero. Pero bueno, igualmente, si es que lo pagan con dinero, igual tener todas las precauciones para que sea este dinero también desinfectado y las personas que hagan el cobro, por ejemplo, utilicen sus guantes para que no haya ningún tipo de contacto. Usted es propietario de una peluquería en Cuenca, sé que ha tenido que reinventarse. ¿Qué acciones ha tenido que tomar? Sí, María Antonieta, te comento que yo estaba con una peluquería y además soy profesor de maquillaje, entonces la peluquería tuve que cerrarla por el mismo tema de que tenía que pagar arriendo, tenía que tener algunos gastos, entonces tuve que cerrarla simplemente. Entonces, ahora sí, estoy queriendo nuevamente reactivarme, estoy buscando local, me voy a poner nuevamente la peluquería, pero igualmente, por ejemplo, en las clases de maquillaje profesional que las doy, las estamos haciendo ahora ya por Zoom para tratar de que haya el menos contagio posible con nuestras, en este caso, nuestras alumnas y además con los clientes, porque para, digamos, para evitar cualquier tipo de inconveniente, igualmente, y darle seguridad a la gente. Claro que sí, está muy claro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Éxitos en esta reactivación, que les vaya de maravilla y que pueda abrir nuevamente su local y le vaya muy bien. Un gusto. Muchas gracias, María Antonieta, gracias de En Boga. Bien, amigos televidentes, es momento de hacer una breve pausa comercial, pero no se me muevan, regresamos con más de En Boga luego del corte. Gracias.